Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh Jesús, mi dulce amor y consuelo Mi médico y gran pastor Prisionero de amor abandonado en tantos agrarios Mi hostia pura, hostia santa, hostia milagrosa Mi amor anhelante de nuestra visita Aquí estoy, frente a ti que todo lo puedes Que todo lo sabes y lo conoces Tú que jamás desprecias una oración humilde y entregada Y quien por tus santas llagas hemos sido sanados Santo médico por excelencia de todos los enfermos El buen pastor que cuida y pastorea su ganado Hoy acudo a ti, frente a ti, Santísimo Sacramento Implorándote desde lo más profundo de mi corazón Que pases tu mano sanadora y protectora Por este ser querido y enfermo Ponga aquí, frente al Santísimo Ese nombre de esa persona De ese ser querido por la que está orando Por el milagro de la sanidad Acércalo a tu infinito amor A tu clemencia y bondad Hoy mis súplicas Son para implorarte La salud Para pedirte El milagro de la curación De esta persona amada Por la que estoy rogando Para que pases tu mano sanadora En este mismo momento Y ocurra el milagro Ahora Pasa, Señor, tu mano sanadora Pasa, Señor, tu mano sanadora Mueve, Señor, tu mano Muévela con poder Y desciende el milagro Ahora Señor Jesús Tú que te volviste pan Te pido que te vuelvas medicina para el enfermo Tú que dijiste Soy la resurrección y la vida Que cargaste con tu cruz Nuestras enfermedades Tú que pasaste por cada dolencia Por cada enfermo Por todos los que en ti creyeron Estoy tocando La borla de tu manto Con toda mi fe En nombre de esta persona Por la que estoy orando Y lleno de la seguridad Y propósito De rogarte por la pronta sanación Con tu bendito y divino sagrado corazón Por el gran milagro De la autoridad de tu nombre A la que toda enfermedad se dobla Y que lo sumerjas Y que lo sumerjas En este mismo momento En el río de tu misericordia Y sienta la sanación Que necesita María Virgen de Lourdes Que siempre Has sido la esperanza De los enfermos Y el consuelo De los necesitados Te imploro Tu intercesión Para pedir sanación Y brindes Tu atención A la enfermedad De la persona Por la cual estoy implorando Y para que con tu gracia Desates el nudo De los poseídos De cualquier enfermedad Y que ante la palabra De tu hijo Se sane Se levante Y glorifique Su nombre Por el milagro Que está ocurriendo Gracias Señor Porque el milagro Hecho está El milagro Gracias por ver el video